Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso Ay, de mi llorona, llorona de ayer y yo Ay, de mi llorona, llorona de ayer y yo Ayer maravilla fue llorona y ahora me hizo un brazo Ayer maravilla fue llorona y ahora me hizo un brazo Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huepe llevaba llorona que la virgen te creí Hermoso huepe llevaba llorona que la virgen te creí Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Y aunque me cueste la vida llorona no dejaré de quererte Y aunque me cueste la vida llorona no dejaré de quererte Música 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 Música